Giorgi Lama, la cual vamos a presentar el lechón número uno, el rey de los lechones, Atile Reyes. Con ustedes, Atile Reyes. Ahora vamos a proceder a entrevistar a nuestro rey de los lechones, Humberto Reyes, alias Atiliano Reyes. Atiliano Reyes, ¿qué le motivó a usted disfrazarse, pertenecer nuevamente al estilo lechoneril de esta época, ya que usted tenía tanto tiempo que no se disfrazaba? ¿Cuál fue realmente su motivo a volverse a disfrazar? Mi amigo Tony Valga, bueno, el rey de los lechones de la joya. ¿Y cuál fue su mejor época de lechón, la cual usted incursionó, se sabe, con varios lechones, la cual usted siempre llevaba la voz cantante, siempre el rey de los lechones? ¿Cuál fue su mejor época? Ahí yo cuando Guarino, Tony Valga, Macullo, esa gente que sabían, todo el... Es decir, que los mejores lechones de su época, ya usted lo ha mencionado, Guarino, Tony Valga, Macullo, Antenero Roño, Quilla, Genaro, y alguien más, quedan... ¿Y cómo usted se... la agilidad de usted? ¿Qué usted hacía? ¿Cuál es su movimiento? Bueno, aprendí algo, Tony Valga. ¿Qué usted aprendió de esa gente? Bueno, viéndolo, tuve, desde chiquito, andaba con ellos. ¿Qué hacían ellos? Tocaba el fuete. ¿Pero de qué forma? Ahí usted sabe cómo es, tuve, el fuete y la... tuve, la armonía. ¿Y cuántos años tiene usted incursionando en el asunto de disfraz? Treinta y cinco años. Treinta y cinco años. Sí. Bueno, pues, le felicito. Gracias. ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá! Sí, hola. Gracias.